¿Como? Ahí está Modo Invencibles Si ¿Como? Modo Invencibles Si Nada, lo bueno que no había en esa partida Así, ¿no? Luciano, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos ¿Y qué? ¿No nos contestó Nilo? A ver Yo lo invité yo también, pues no entra Ahí, 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 dice el profe chido ya llegó Ya párale, no, dice el Rolas No, Rolas es lo que hay Sí, es lo, es lo de hoy Desde hace un año es lo de hoy Ajá Dando lo que acepta Danilo Vámonos a... Nah, mejor no Solo que le demos un 4 contra 4 en lo que... En lo que entra Danilo No, no No, no 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 Afinal Al final A ver Más Allá Ahí quedó Lo de hoy y mañana y lo de pasado también Ahí está, ¡corre, corre, corre! La voy con la Poderosa, con la por 2, por 2, cargador, silenciador, plata, porquería rojo. Por el centro no viene nadie, creo. No, no apuntó. Bueno, sí, pero me trabé con los dedos y apreté el que no era. No, 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 no. Nunca lo escuché. Oye, esa arma. No, 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 no. Pensé que se había seguido. Estamos fríos. Ay, pero todo el directo se le avientan fríos. Tira, no, no. Luego está el campero aparte. Ya está de un lado. Pintis campero de mierda. Sí. Tira. Y aquí estaba el otro. Tira. No se están dejando hacer nada. Dale, perro. Muy bien, no está. Pintis campero de mierda. Pintis campero de mierda. Tómalas. ¡Uy! ¡Se va a asomar! ¡Corre! 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 ¡Y no le di! ¡Y! ¡Me toreé ahí todo! ¡Vamos, manito! ¡Ay, perdón! ¡Me equivoqué de chat! ¡Ah, sí, profe! ¡No es cierto! A ver si no le dan celos al Mr. Maniaco, dice Nos avanzamos ahí todos, los dos blancos y yo No sabíamos ni a quién dispararle Oye, aquí tengo uno ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Y no! ¡Ya lo tenía! Pues sí, se los dejó conitos y al Petty y al Mario lo saben ¡Sí! ¡Ira! No, 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 no vamos tan mal, ¿eh? Así que digamos que vamos muy atrás, ¿no? ¡Vz, eso no! Hay un blanco campeando de este lado Yo también campeo, vale mierda Órale, mendigo Ah, huevo Qué chido es campear Sí, pero... Luego no dejan ¡Ay, ay, granada! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, granada! ¡Corre, corre! ¡Ay, no! Y lo tenía en la espalda Saludos a todos, dice Edward Y anda gracias Saludos a todos Acá traemos uno, nos dice Edward Acá fue No, está adentro No, está adentro No, que te pegué en la cabeza Toda la ráfaga Vale, perro Empate Hay uno adentro Y ganó El otro blanco Se van haciendo el paro entre los dos Bueno, pero ya estamos empatados Tomalo No No, 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 no Ajá Ah, ya te vi, cabrón Alcás mal Y Ya estamos a uno Uy, casi, y si fue el último Me llegó el otro, fue el otro lado del mendigo negro ese ¿Qué tal San Juan? Saludos, ¿qué anda Víctor? Saludos, Macquilly, ¿qué rollo Juan? Vengo llegando, ¿qué me perdí? Te perdiste el directo del Minecraft Mira, qué asco me lo... Sí, a mí también me da asco Hola Juan, aquí presente para ver hoy Otro directo más, un saludo desde Atlacomulco, Estado de México El rol así está jugando Saludos, no, nada más vino a decirnos de cosas y se fue A ver si ya está Danilo Creo... No, acepta Pero no está jugando, como que... No le llega, no nos ha visto A lo mejor se entretuvo en otra cosa ¿Qué procede? Ah, ahí está Y otro, ya, ya, ya Ah, ahí no, pero... ¿La vas a cambiar de hecho o ahí mismo? No, la... No, no, no Ajá Ahí está No, ya, 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 ya ¿Qué tarjeta de video será buena para una A4 o 5300? ¿Qué tarjeta de video será buena para una A4 o 5300? ¿Qué tarjeta de video será buena para una A4 o 5300? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo van? Creo que te va a marcar, Danilo. ¿No va a marcar? Sí. ¿Cómo va a marcar? Sí. ¿Cómo va a marcar? ¿Cómo va a marcar? ¿3.4 GHz? ¿Víctor? ¿Qué es ese? Sí Pues es que depende del presupuesto porque puede ser una RX 550 O la 560 Hay una de 2 GB Hay otra de 4 Y está llegando hasta ahí No sé si te veo lagueado o soy yo En la bajada lo mejor si era yo A lo mejor si es la gana Si era aquí, ¿no? Sí ¿Y Mario? Ahí voy voy Por ahí viene, ¿no? A que va chido dice Sí, 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 Víctor. Yo te recomiendo ponerle una AMD porque es igual que el procesador. Pero pues ya depende del presupuesto. Ahí, checa esas, las que te dije. Dice, voy a disfrutar el directo con un buen caldazo de arroz. Ah, sí. No me traigas recuerdos, este. Dijo caldazo de res, no pozole. Es lo mismo, Juan. Ah, sí? Ya no digo nada. Uy, ¿un bot? No, ando abriendo puertas. A ver. Ah, sí. M24 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 No, no, yo no Por si no tienen Podría ser, eh, porque no tengo ningún francotirador ¿Eh? ¿Quieres la SKS? Oh, sí, 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 de acuerdo Voy, voy Tiro uno también Chinga la regue Ahí voy, ahí voy ¿Tienes algún recuerdo? Ah, sí, es que Tito siempre está con que come eso a diario Y no lo recordás Pero se enferma todos los días Sí Vamos a ver a dónde era la SKS Aquí abajo Ahí está con el silenciador Ya tengo silenciador para este y para este Y para este ya lo tiramos Y eso también ¿No viste un AKM, Danilo? ¿Para qué? ¿Un AKM no? Yo vi una allá arriba Existe una mira por tres Allá arriba en esa casita y ahí la marco Vamos a mandar las bombas a nosotros Oh, sí, sí ¿Y Mario? Vamos a ir por él No, 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 no Me cae la granada, ¿en serio? Aquí donde está Mario hay una AKM Sí Aquí donde está Mario hay una AKM Aquí donde está Mario hay una AKM Ya viene por lo que estaba acá arriba Ahí no Vamos a empezar Yo estoy aquí Hey, Cookie, ¿eh? Sí, creo que cuando vas en carro se ve la guiada Deberías tiraron Y pegaron a mí ¿Ah, sí? ¿Ustedes? Fui yo En el alto, pues Sí, el pinche ¿Bro es el IT? Sí, sí, Diego Es el puzzle IT Ahí ¿Eh? ¿Gente? No, ten Ahí quedó, hoy Acá ya no tengo espacio A ver La ampliaron No, pues no Ya no me cabe en esa, si quieres agarro las marias Las balas verdes No, no ocupo yo ¿Ah, no? Yo, yo ocupo Ah, aquí están Son 48 Y aquí está un cargador Ahí está Dejado ir por mi buggy ¿Qué pasó, mi buen fanito? Saluditos, que anda molina Saludos, saludos Ok, casco 2 arriba no hay nada uy, esta mirita aquí tiré mira 3 agarré una holográfica y ya, no hay nada ¿eh? ah, ya se te bajó el volumen otra vez, Hecho si, amigo órale me voy a cerrar, pongo a cerrar a su amor oh, mira, 4 y ya traigo tres de los carros, ¿no? si, el puño ¿lo van sabiendo? el otro lo dejaron en la bodega allá oh, me voy a parar ah, te iba a llevar pero ya llegaste favoritos para los del Discord, dice Molina Juanito, Juanito, este juego de Arma 3 está bueno en Steam, ¿no les cuento? eh, lo llegamos a jugar algunas veces está, está bueno esto es feliz creo que nada, lo jugué dos veces y ya nunca lo volvemos a jugar saludos al porcaso de... ¿nos da saludos? oh, no, 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 no a ver ahí está ¿y Mario? ¿Titus? no, el Edo oh oh, Mario se quedó ya Aquí está bien. ¡Órale! ¿Ya? ¡Ah, sí te alcanzo a pelear! ¡Ay, qué bueno! ¡Sí! A ver, Mario. Voy a tocar el medio, creo. Ok. Aunque ocupo de bajar. Vamos a escuchar. Como cuando va? Sí, ya het. No ejercicio. No, 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 no. No, 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 no. Oye, vengala. Y hay un buggy ahí casi reventando también. ¿Lo ves Danilo allá al ras de la carretera? Sí. Tómala Una viejereira Aquí van las verdes Uy, ya estoy lleno Ah, no, creo que sigue la... Ah, pero Danilo ocupa también Ya como se, ya tengo muchas Ya no Ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Ah, no, sí llegamos corriendo Uy Uy Ah, está bien, eh, está bien Ahí adelantito Mario hay gente, eh ¿Aquí? Sí, 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 pero aguanta, aguanta, aguantame todita Hasta que vengan ellos Ya, 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 ya Ya no voy, ya no voy ¿Cuál es el GOG? Ay, están tirando pa'ca Corre Mario, corre Ya lo agarón No, te van a bajar, Mario. Están rematando. Y bajaron a Mario. Gracias. Ya los cayó a Nilo. En el LUT está el chaleco atrás, Juan. Uy, ¿dónde estaba el LUT? Atrás de la casa. Del lado izquierdo. Atrás de ahí, de esa casa, ¿dónde estás? Voy, voy, voy. Atrás, la izquierda. No veo nada. Al otro lado, Juan. Al otro lado, ¿para allá? Ahí está, Ira. Ahí está, Ira. Ah, de... La Bengala. No. Sí, bajaron a Daniel. ¡No! Ya estuvo muerto. Sí, la zona. Sí, ya nos jodimos todos. Sí. Ahí está el buggy, ahí está el buggy. Deja de levantar a Daniel. No está bajando tan rápido. Oh, ya los veo. Allá se van y ya los como... Uh-huh. Hormigas, todos. Ahí está el LUT. Deja de ahí por él. Acá atrás. Ahí está. Estoy por aquí, por el contra, ¿verdad? Ahí va corriendo uno de en frente, mira. El dragón te va uno. Sí, se movió, men. hay que lo mate la zona córrele córrele me va a matar necesitas curarte necesitas pagarte no traía vendas oh shit necesito curarme yo también ¿las vendas? no ¿no traes nada? no botiquín ten si tengo un botiquín y fetch vamos ¿no hay nada para cuidar que está? no pudo resolver esto entramos aquí están peleando está yo en la camioneta de esta en la casa de esta en la casa ¿cómo? de esta aquí en la casa no sean putazas bueno ya que si me muero está mal ahí está aquí hay mira 6 ahí estaba un botiquín está bien ¿Tengo que hacer un casco por ahí? No, acá no. ¿Miras ahí? ¿Ya traes? Sí, ya traigo. No sé qué fue, un figurante alemando, dice, para jugar con ustedes. ¿Qué, no? Como se ve, ya andamos ahorita completos. ¿Qué es tan guay? Uy, están en las cadenas de acá. Ahí hay un botiquín. Está cayendo luz de aquí. Tenemos gente acá atrás. Ahí a la mire. Dele, perro. ¿Al del árbol? Sí, lo maté de una. Oye. Cabrón, ¿ese qué? ¿Es de Julio o qué? Está muerto. Ahí, 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 me están entiendo. Y en otro. Voy a llegar por atrás. ¿Por qué me van a dar? Corre, corre, corre. Aguas ahí, Juan, eh. Aguas ahí, Juan. Es que iba a entrar uno por aquí. Ese buggy no estaba ahí. La derecha, la derecha. La derecha. Voy por atrás. Está bueno. No, ahí está. ¿No lo miraste? No. Es que no traigo casco. Ahí va. ¿En la casita? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí. ¡Uy, yeah! Tenemos otro de este lado. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Tú le tiraste la granada? Sí. Sí, sí. Alguien puede estar tirado. Ya trae casco. Bueno. Contra izquierda, Juan. Hacia la casa. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, pero hay pasos acá ahorita. Ah. Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. La moto, Juan, la moto, Juan. Hay gente en la moto, Juan. Sí, la estoy viendo. Aguanta. ¿Pero lo puedes matar? Ahí está el otro. Ah. Ahí. Es. Buena. Buena. Es que el de la moto. El de la moto es el último. A ese no lo levantan. Por aquí viene el de la moto, eh. Se fue. Pero no, el de la moto se regresó por su amigo, eh. Ahí ya se murió. Ya se murió. Ya se murió. Y ahí en unos de acá abajo. Aquí viene la zona, eh. Ahí va la moto. Se va. Buena. Buena. Vamos regresar. Se lo mataron. Ay, ay, ay. Corre, corre, corre. A las cajas, a las cajas ¡Escóndete, escóndete! Mirá, me echó rotiquín Ahí arriba en la otra caja fue, a la izquierda Ahí tenías un humo creo Ahí arribita creo, a ver, parate Ah, no se levanta ¿Por qué? Hace para atrás Ah, no, ok, una mira, no, no Ah, ah, no, será nada ¿Oí? Ah, es que había un humo ahí, yo vi un humo hace rato que llegaron ¿De dónde? Oh, le están tirando a Danilo Por la derecha, Juan Ah, cabrón, ¿qué es eso? No, para que se distraigan y no le disparen Por la derecha, Juan Sí, 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 los veo Ay, güey, estoy en el humo Open, open, open Alguien me está disparando Voy a desaprovechar para correr, Juan Corre, corre, corre Ah, ahí me bajaron ¿Estás en el humo? No, ya me moví Me vine a zona Por la derecha hay gente ¿Tiene humo? ¿Tiene humo? No tengo, no tengo, no tengo Ah, que teníamos de los dos lados, no Sí, sí Estaba con los de allá en frente y me quedé uno de al lado No seas pasivo No seas pasivo, gana, dice Pablo Muévete, es que sea divertido Para mí es divertido Cuburete, dice Mxrayo Sí, tuve que correr como loco ¿Qué onda, Juanita? ¿Qué onda, Leonardo? Invencibles, no manches, Juan Si desde acá se te mira la panza Ahora El crack del pug, dice Son los banditas que nos acompañan, dice el maníaco, Mr. Maníaco ¿Qué onda, Juanita? Eh Ay ay ay, es que sea divertido, dice Ay ay, es que sea divertido, dice No mames Libra Free Fire ¿Eso sí es divertido? Sí Le va a vercho, ¿no? Toma, le cochincaz Muero ¿Para cuándo hay ruta del comando? El lunes este me hizo yo El lunes igual a las 9 y media Y salimos de donde terminó la ruta de ayer Aquí viene gente O sea que ahora van a empezar donde queden ¿Cómo? Van a empezar donde queden en las rutas Eh, pues esta vez Porque como no hay todavía ruta hecha Dijeron para que no se No se queden así con ¿De dónde? Pues de ahí mismo donde se terminó Pero no hay ruta todavía Nada más de ahí vamos a partir Y yo creo de ahí Ahí dicen ¿Para dónde? Sí Ok Ok No, después de una guardcarrera ¿Está queriendo el revólver? Se va cagando el revólver Y no brincó. Ahora se... la gasa me aventó para afuera. No hay armas, ni balas de aquí. Debe haber, pero... ¿Quién le revuelve? ¿Qué quiere el revólver? Era como media hora para cargar. Ahí encontré una averil. Ya ni voy a ir, luego no sé quién estacionar junto a mí. Ve, me dejaron el lado derecho ahí, nadie se quiso parquear. No sé si les daba asco o no sé. Aquí hay una, este, Scar. Una carta ahí. No, pero el otro, tanta gente y nadie se puso del otro lado. ¿Una M4? Sí, máscara. Sí, máscara. No me doy. Pues la verdad. Ah, sí, gracias. Una mini. Una mini. Sí. Eh, no. Casi no traigo bala, a ver. Casi ni hay, de hecho, eh. Hay un montón de bala acá, eh. Traigo una mira. No, esta no. Uy, voy a dejar el M24. Yo lo quiero, yo lo quiero. Oh. Aquí, eh, aquí donde está, dice que agarré el... el SLR. Está aquí atracito. Es un car ese. Ah, sí? Ah, me equivoqué entonces. Ya mames. Dije un M24 con skin blanca. Acá había balas arriba. ¿Las agarraste? No. ¿Todavía no subías, no? No. Agárralas. Ah, hay una mira 4 aquí. Yo no logré. Yo ya traigo una. Sí, igual. Ahí que van a quedar. Acá hay casco por 3 arriba en este caso. Ya, ya, traigo. ¿Dónde gastaste la... 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 la cara, Juanito? La agarró Daniel. Ahí me la trae. Ahí, ahí. No. Ah. ¿Quieres la M24 o tú? Ah, ¿quieres la carta? No. Ahí, Ana, ¿qué onda estoy? Ahí la venidosa dice. Uy. No, nada. Gracias. Ahí está un casco por 3 para que te entres. Ahí la lleves. Y otra vez las bombas aquí. Es el casco también. Aquí está. Aquí está la poderosa. Aquí está la poderosa. ¿Qué tiene diferencia el... el M24 al CAR? Mmm... Tiene más velocidad de la M24, ¿no? Ah. Pero el CAR tiene más daño, ¿se me hace? Creo. Sí, 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 sí. Aquí hay un SLR. Acabo. No me has ases, pode. Nos hemos estapado al otro equipo. ¿Cómo? Nos hemos estapado al otro equipo. ¿Cómo? Ni me acuerdo como se llama el otro equipo. Siempre se me olvida. Aquí me das balas, este, que a veces es tu, venilo Ya ven, van a notar las bombas Aquí hay otro M24 ¿Ya traes fuerza o si verdad? Ya, gracias Ah bueno Tortillera es mi nombre dicho Lo que acaban de matar Ah ya había pasado por aquí ahora, si ¿O no? Ah no Ah no, por aquí ya me había pasado ¿O si? ¿Una de los tejados? ¿Hm? ¿Hay alguien? No, por aquí andaba yo Juan Ah No, pero si encontré varias cosas Ajá Un saludo Ajá Mira dos que aquí, pobre Déjame muevo para que se divierta el que decía que lo hiciéramos divertido. Mira, ahí para caer. El payaso me dice, no bro. Aquí no hay nada. La casita de esto ya. Remiguitas casitas, que onda en la vida real que sería esto. ¿Cuál casita? Estas chiquititas que... Estas que son un cuartito que no tienen nada más que la puerta. ¿Las casetas? ¿Cómo? Las casetas. No, las más chiquititas. Es como una bodega, una mini storage. Supresor de AR, ¿también quiere? Yo. Ahí voy. Ahí voy. Ahí le traigo una pachilla. Te doy. Bueno. Saludos a todos, menos a Fercho, dice Luis Alberto. ¿Qué se dice, Alberto? Ohhhh. Y eso sí se oyó, Fercho. Te digo. ¿Ves? Te digo que el veneno sí se oye. No, no, no. No, no, no. Que... Me doyas. A ver, ahí te va. Y lo voy a tirar. A ver. A ver si cae. Ahí está. ¿Eso se cayó? Oh, sí. Ahí está. Jajaja. Es que ahora hay otro escano. ¿Si lo agarras? Sí. Jajaja. 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 ¿Qué ruedo? A Mario están tirando. Ajá. Rompieron su puerta. Ajá. Un bot. Un bot. Un bot. Jajaja. 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 ¿De veras ahora no han salido, eh? ¿Bot? Ajá. Ya no hay. Ya los quitaron. ¿De la actualización no han salido? No, no, no han salido. No necesito el de la nieve. Ahí sí hay hartos. Sí, y en Sanjo. Hay que checar. En el solo también. Ah, sí. Oh, sí. Solo y duos, ¿no? Sí. Ahí vienen, güey. Van subiendo hacia la iglesia. La iglesia. Ok. Vienen de bodegas de atrás, el fondo. Ok. Creo que yo lo vi. ¿Viene de rojo? No. Creo que... O solo que sea uno de los otros. Ah, sí. Va subiendo otro, eh. Se regresó para abajo, ¿no? Uno. Sí, ahí está en la casita. Tombeo uno. Hay uno aquí en la casita verde. Ahí lo tengo marcado. ¡Ay, méndigo! De la iglesia. Me voló todo mi casco por tres. Cinco otra vez, Juan, ¿no han aparecido bots? No. Ya me ubicaron. Se le llega, ¿sabes por atrás, Archie? Te se los chingas. Es lo que vengo haciendo. Pero, ¿dónde están exactamente? En la iglesia. Están al lado de... Por donde está la puerta de la iglesia, mano izquierda. Ahí están. Ahí está. Me dispararon, güey. Que no me lo miro. En un árbol. Rematado. Viene por mí. Ahí te va llegando un blanco. Sí. Ya no sé por dónde se metió, eh. Ahí va, güey. El que estaba aquí se subió. Ese fui yo. Y ya lo vi. Bajado. Muertos. ¿Todos? Creo que sí. Me dio la kill. Insta. Bueno. Yo maté a uno. Ahí quedó. Mira, me trae seis. Gracias. Ah, mira, por ocho. Pa. Este trae todo lo que quiero. Este trae un montón de refrescos, eh. Pero montón. A ver cuántos trae. Once. Y pobres güeyes. Yo creo que venían desde el otro lado ahí looteando todo y... Sí. Aprovechados. Por ahí alguno debe de... ... traer como cincuenta avenas. Ha de ser como títulos. Malas. Oh, de veras, necesito lootear granadas. Y humos. No. No. Yo no encuentro las dos cajas. Aquí. Con Danilo hay uno. Allá con Mario hay dos. No sé si falté una. ¿Eran dos? ¿Eran tres? Creo que eran tres. Vamos y nos coordinamos bien. Al ataque. No, 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 no. Hay como un cargador del M24, ¿no? ¿Tenés por aquí? Eh, sí, ¿no? ¿Cuál es? Yo te doy el que trae uno de los otros. Danilo. A ver. Acá está. Deporado. Ahí está. Uy, necesito casco. A este lo estoy nuevo. No, de veras, aquí habían dos. Pero no sé si veo uno. Y la otra caja. Ahí está. Ahí está. Uy, aquí estoy mini. No, me voy a llevar la mini mejor. Ahí está. Ahí está. Ninguno traía mochila a tres, ¿verdad? No. No. Bueno. No escuché esa bala. ¿A dónde estás? ¡Dónde está, Mario! Que ya no tarda la zona. Agasán, agasán. Vayan a rushear. Ya, ya, ya. Se los echaron. Ya no te va a oír, Sergio. Y en uno hacia 40 también Vamos a abrirnos, vamos a abrirnos para poderlos matar Oh, ya veo uno, acá abajo en las piedras He filanciado quienes son ustedes, ¿no? Yo Bueno Está auto-noqueado Ahí está Arriba de ese noqueado blanco hay uno Sobre la piedra Ahí se fue para atrás, creo ¿Se culó? Sí Vayan a rushear ya, eh Ahora estamos acá sabrosos, pero Lo veo, lo veo, lo veo, está atrás, está Arriba de la ruina, esa cuadrada, lo que sea Ok ¿Tú puedes marcar, Juan? Porfa Ahí está Mario Está atrasito Ahí, Mario, a tu izquierda, eh Es tuyo Buena Buenísimo, ahí con la Scorpion, humillándolo Órale Aquí, ¿no? ¿Se murió luego, luego, Mario? Sí, sí Sí Ahí cayó Aquí hay silenciador para tu Scorpion No, ya no quiero más Ya está bien El silenciador de la pistola le cabe a la Scorpion Sí Tampoco quiero nada, pero Nada más granadas y mochila, tú ves, pero no hay Aguas con la zona, eh, Mario Madre, corre, 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 corre Oye, me pegó mi camión, corre Pero es de acá, donde marcó Verge No, ya los dejo afuera Sí Bueno, pero no está bajando mucho Ya casi llegamos Saludos, banda, desde Río Verde, dice Ernesto Saludos, saludos Saludos, saludos No, no, ya ni Tiene unas pastillas y un refresco. Alguien se está cubrando aquí. ¿Te echaste una venda, Mario? ¿Sí verdad? Sí, sí. No, es que no te veía. Está veladito. Otra vez, ¿eh? Y esa pega más. Sí, sí, estamos aquí. Veo más lenta, ¿no? No sé cuál será con nada. Tiene este avión donde lo va a tirar. Ah, porque hay elucida. Está ahí, dale. El problema es que no puede llegar gente de la derecha, de la izquierda, de enfrente. Sin miedo, Percho. Uy. Tenemos la escorpión. Dale la música. No, yo no la traigo, por eso me da miedo. Ya había gente allá enfrente. No, yo también en la piedra. Lo marco. Le va a dar el cuello, eh. Y no le llegó la bala. Le pegué unos dos. Y ya no lo veo por los árboles. No. No, pero ya, pero no. En el loot creo que no hay nadie. Estamos muy juntos, dejamos un mudo para acá. ¿Viene uno? ¿Ese es tu Danilo? No, yo no fui. ¿Por dónde viene uno? Por la... Ya lo vi. Ahí marqué uno, eh. Que no venga nadie. Ya lo miré. Ya lo miré. ¿Cuánto se va? 14. Se lo puse. Muerto. Buena. Vamos a una moto por la carretera. No, se fue allá. Hacia arriba. Sí. Ok. Era bien. Este vez estaba peleando con uno de arriba. Aquí hay una moto volteada, irá. Ahí está marcada. No la rescata mal, pero... Ahí viene la moto a luz, eh. Se detuvo aquí. Tengo uno acá. Me tiraron. Ahí, Juan, estoy yo. Ahí está. ¿Dónde está Danilo? Ahí voy. Acá estoy atrás. ¿Qué te tiró, Danilo? ¿Los de ahí enfrente? No sé. Creí que fueron esos. O atrás tenemos uno. No sé, eh. Chequearles a ver si no es que atrás. Viene gente, viene gente. 150. Ah, estoy yo. 150. No, 150. ¿Para dónde mares? Viene un jeep. Viene un jeep ahí. Sí, un jeep. Nuestros son últimos ya. Son los últimos. Viene solo, eh. El jeep viene solo. ¿Cuántos es esto que lo mandaron? Una bomba casera. Entonces, están para allá, ¿no? Sí. Opa. No los veo. Aguas, Mario, y te van a dar. Creo que ya lo vi. En un árbol. No es cierto. Ah, lo veo. Ahí está marcado. ¿Otro? Creo que no se ven al mismo equipo. Creo que no. Ahí está la marca. ¿Sí los vieron? Quedan dos. Yo no lo he visto. Aquí en ese árbol hay uno. Ahí va, Irel. Ahí. Órale. Sí, va a la madre. Lo veo. Medidos. ¿Y cómo? ¿Estás bueno? Aquí, hasta atrás. ¿Levantas? Sí. Tengo que levantar a Mario, pero... Se alcanzó, sí. Ya volví, ahí quedó, Capitán. A ver si no rushean, ¿eh? Porque son los dos tiradores. No, siguen donde mismo. Y la zona nos va a hacer ir hacia allá. Gracias, gracias. No tengo casco. Voy a loot. Corre, loot. Corre, loot. Y qué mendigo, ¿cómo me dio? No, no. Aquí hay que acudir, Juan. ¿Lo ves? Hay que acudir, sí, sí. Chinga, lo demás ya no los acudir. Ay, ay, ay. No los veo, pero yo me lo entienden bien, ¿eh? No, ya están segures. Ya están rodeados. Oh, ya lo vi. Tiempo, ¿eh? Yo no lo he visto. Ahí está marcado. Tiempo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A la zona, yo creo. Y sí. Muerto, buena. Ahí está. Toma. Ya me lo ganaste. Ya me lo ganaste. Sí. Fue buena la rusada con la moto, ¿eh? Ay, qué dolor. Sí, estuvo bien. Sí, no pudieron cubrirse. Ahí está la primera. A los que dudaban el título, por eso lo puse. Ya, ya, capitán. Oh, sí. Sin que morir a Mari. Ah, sí. Sin que morir a Mari. Un milagro, dice. Más partidas así. Con Scorpion. Oh, esa estuvo ruda. De casualidad no han visto pasar por aquí a mi muchachón de Mr. Maniaco. ¿Qué? Una Mr. Maniaca. Ahí comentó hace ratito ahí arriba. Apúntele bien. Ah, mí. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Vamos! Y ya está listo. No, no, no. Se avestó aquí, eh. ¿Cómo? Se avestó el avión. Se avestó el avión. Sí. No, 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 no. Me faltamos manitos. Saludos, ¿qué onda? Sí, la angosta. Saludos, saludos. No, si vienen todos aquí, ¿ire? ¿Quiere? Sí, más o menos. Una escorpión, una encorpión. Creo que en las que nosotros vamos no cae... No, si ya cayó. Sí, no han spawnado. Cayó uno en el otro tejado, ¿eh, Danilo? Aguas. Y mi escopeta. Bueno. 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 No, aquí sí hay que revisar bien porque vaya a haber un campero adentro y luego. Ahí va. Por fuera No, Perchoa Perdón, perdón, perdón Le di en el trasero a Percho Sí, perdón, perdón ¿Están? Ya, pero ahí me tiró otro No traigo bullets Tira con el Franco ¿Dónde está? Ya lo vi Tenemos uno en tejado, ¿sí, Percho? Ahí, en esta casa ¿Dónde? En cual Ok, ya lo vi Nos va a esperar cuando salgamos por la puerta Entonces no podemos salir Dejó en frente Ahí No, de para abajo No hay nadie, no hay nadie ¿Está abajo? Uy, me tiraron del sol Me tiraron del sol Me tiraron del sol Me tiraron del sol Lo veo Lo veo Va, no sé cuánto voy a hacer Va solo Va por la derecha uno Dejame voy Porque van a venir los otros Corre, corre Saludos al frente Danilo Mario Y por quien esté Saludos Saludos al hinche Batito del capi Saludos Saludos Y me escuchó llegar ese Pa' nada Volteo Dejé Tengo que curarme ¿Estás rompiendo vidrio? Yo Nosotros No veo nada Vuelta Mario Agua ¿No tienes poquitas balas del 7? Yo sí Ahí te van Son menos 20 No, ahí están Mira Aquí las tiré Acá hay otros No traigo arma Para esas Ahí las cargó Nada más No, pues guau Ahí están ¿Quién queda? ¿Quién queda? Quedaban dos allá Unos para las 6 Ahí güey Esos son los de las 6 Acá hay más bala café Ahí están los Cruzando la carretera Ahí me tiraron de acá de enfrente De acá de norte De la L, ¿no? Los dos verdes iguales Que forman una L Ajá Si te robo la kill ¿Qué pasa? Uy, que se enojaron Ese es el que me está tirando Tenemos que entre otros cambien Ahí se lo vea A ver si lo vea Ya lo veo ¿Dónde están? Ahí por necesitan Mario, ¿no? ¿Cómo están? Ahí son tantas Dehorabuena De estas partes ¿Dónde están iguales, Mario? ¿Dónde? ¿Por los verdes Que son iguales? Ajá Ahí, por ahí están Y yo acá tengo otros enfrente, cruzando la calle Oh, ¿estás hasta atrás? Me quedé Oh, sí Ni te vi He sido del otro equipo, me matas ahí Ya se movieron más para atrás, ¿no? Sí, se fueron No los veo, pero alguien más les está tirando Ay, rompió un vidrio Es Ana Kira ¿La roja? Sí, no en la... No, en la que es blanca y amarilla No, en la que es barata ¿Dónde vas, Mario? Va Aquí va la verde, hay una M4 también No, pues aquí está la gente Arriba Sí ¿Dónde vas? ¿Aquí? ¿Aquí? Entro, 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 entro Nadie 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 está de acá, creo Sí, creo que sí No se escucha Ahí lo vi, lo vi Asómate, asómate ¿Ahí está? Sí, sí, sí Me voy ¿La marca? ¿Por favor? ¿Quién rompió? Danilo Yo tiré una granada para sacarlo de ahí ¿No está? ¿Dónde? No, arriba, Juan Agua, Juan, ¿eh? Ay, escopeta ¿Se viste? ¿Dónde? Sí, sí Aguante, Juan, aguante Ahí está Muerto, muerto, muerto Ahí está, ahí está No, es que no puedo No, es que he bugeado, ¿qué pedo? El otro patrón, ahí está Ya, ya, ya Ya está muerto Ahí está, Juan Ahí estoy tirada Estabas encima de mí ¿Saben quién es? ¿En este canal saludan a la gente o qué? No Saludos, saludos Ah, sí Ahí quedó, Tito Oh, es el puercaso Sí Un gran puercaso ¿Ya se vieron todos? Ah, 0, no Aquí había matado a otro Mario, mucho Me usó de carnada No, es que canto Entre mí en caminazas ¿Ya se vieron, Pochinki? Ahí quedó Pero se habían caído un montón Yo no vi tanto plomazo Oh, no, no Acá tengo uno ¿Dónde? Aquí, enfrente de mí Tienes otro a la izquierda, Fercho ¿Dónde? Me está curando uno ahí adentro Ya lo vi Ya lo vi Me tengo que curar yo Aguanten Que vamos Tranquilos Aguas, Juan Sí, sí, lo vi aquí Viene por aquí No Muérete ¿Ya? Hay unos adentro de la casa No, 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 no Adentro de la casa hay gente Oh, ahí están en la azotea Aguas, Mario Te llega uno por atrás Muerto Muerto Ay, la madre lo vi ¿Viene una moto? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Arca? Ahí va la iglesia Ok, ya la vi Vamos Alguien se está curando Mario Y yo también Y yo El de la moto se paró No, no, no Necesito donde está Ahí, peor Porque está apuntando para acá Uy, uy, uy Sí, sí, sí Cúbrete, cúbrete, Mario Le está apuntando a Ferch ¿A mí? O, ¿quién es el? Ah, es azul Mario Está en la iglesia, ¿verdad? ¿Está arriba? Sí, sí, sí Está arriba Pero por enfrente Uy, uy, uy En la parte de enfrente Aquí hay una mira por seis, ¿eh? Voy a intentar ir por Mario Uy, ya me está disparando a mí Vente por atrás Por atrás Ya está Voy por mar ¡No muero! Ahí voy, ahí voy No, estaba arriba Dice, ¿por qué el Ferch Se escucha diferente? ¿Ya le dieron asco? No, es que le anda Traeando su Su cable del No sé qué ¿No quieres el Silenciador, Danilo? ¿Para qué? ¿Para cuál? DMR Ahí está SR Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Por dos El Ferch Está pasando por una etapa De cambio Dice A chingar Tenía sniper ¿No, Ferchuelo? Ahí arriba Eh, un car ¿Lo agarraron? No Lo voy a traigo ¿Qué? Y así, que nada más. ¿Es bueno? No te vi, Mario, perdón. ¿No me habías tú? No me habías. No tengas un pedote. Aquí está la moto. Ah, la agarraste tú, ¿verdad? Sí. Aquí está el carro. Aquí está camino 6. No había riego. Aquí está donde estoy yo. A ver. Yo me llevé la que dijo Mario. De acá, Mario. Aquí en esta orillita de aquí. Ahí. Chaleco, sí, miren. Chaleco. Se le hicieron garras a este güey. No, sí, chaleco. No, sí. No, sí. Chaleco. No, sí. Chaleco. 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 Chalco. Chaleco. ¡Suscríbete! Aquí donde estoy hay un chaleco 2 Dile a los cual que me saluden y me dediquen esta victoria por favor, dice Tito Ya Juanito se lo decía Bueno Ahí la dejé marcada Un saludo al puercazo Está mirando ahí Puercazo Un saludo Uy ya quedan bien poquitos Si otra vez la vamos a ganar Pues si sobrevivimos a Pochinki yo supongo que debemos sobrevivir Todo ¡Todo! ¡Ay lo! ¡Todo el puercazo! ¡Eh! ¡Hola amigo! Ya se fue Ya Ya se han hecho presente los negros No mamá No mamá Oh si encontraste el chaleco Danilo No Aquí hay uno Aquí hay uno Ah Encontré otros dos Y nos hubiamos traído el carro Deje ir por él A ver si se ocupa ¡Ay! Ya Juanito Ya 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 Ah ya lo trae Ah no él trae su moto ¿Verdad? Si Ven y te llevo Ahí quedó ¿Viene ahorita conmigo? Tú y yo Ah no Ah no Tampoco yo estoy ya ¿Dónde estoy? Estoy seguro Aquí tenemos Si Si La verdad es marido Mmm Van a Van a hacer pinas atropellar Van a hacer pinas atropellar Van a hacer pinas atropellar Ahí van a estar ya donde marqué Ya los miro Tenemos gente acá en esta casa eh Ah pues es la que marcaste Si, si, si Ahí se agachó en En el balcón Ahí va de regreso ¿Ahí está tirado? ¿O ahí es? No, ya se aventó por atrás Ahí va Aún se agarró allá Jajaja Hay otros abajo eh Ya me iré a uno Ah, pensé que era el automático ¿Quién te oyes a... Que tiró? Yo Se están tirando de las otras casas de acá. Hay unos en el tejado de esta donde marqué. ¿Pueden llegar por atrás? Están entretenidos. Ahora se van. Es que empiecen a tirar otra vez. ¿Están ahí? Está ahí. Tumbé uno arriba, en el segundo piso. Sí. De ahí. Perdón. Ahí está. No, falta uno. Ahí está. No, falta uno aquí enfrente, Juan. Acá está el otro. O haz Mario. Muerto. Pero acuérdate que tenemos gente ahí en vez de delante en los tejados, eh. Ah, mochila 3. Yo ya traigo. Este también trae mochila 3. Oh, trae mini. Voy a cambiarla. Ahí está. Tiro todo esto. Me llevo todas las verdes. Ahí está. Con eso. Que no me hallo con el carro. No. ¿Quién da mochila 3? Ya me la pongo. Aquí está. Sí. Ahí había una en cada carro. Sí, aquí está. Ok. Sí. Ya la agarré. Ya salieron los de allá, ¿no? ¿Verdad? No los veo, eh. Voy a levantar de ti. Y estoy intentando ponerme la M4. No. La AK. Déjalo creer que ya estaba acá echado. ¿Ves que te disparé uno, Fercho? Sí. Ahí al ladito estaba el otro echado y nunca lo vi. Pensé que ya estaba muerto. No. Yo creo que se fue porque no hizo nada. Pero donde estaba yo y no me disparó a mí. No. Yo creo que sí. Se había quedado AFK. Yo tomaría ya la altura. La zona. Ahí están enfrente. Ahí están enfrente. No, le peguen, le tiran. Ah, gracias. Lo vi tarde. Esos no nos van a dejar avanzar. ¿Le están tirando a alguien más? Les están tirando aquí del otro lado. Les están tirando. Yo creo que... Ya los mataron. No. Ahí sigue uno. Sigue uno pírisas arriba. a la izquierda si había un carrito rojo naranja hasta atrás no, aquí vamos a valer madre si no agarramos acá hay un carro vamos a mover, mejor aquí no luego, luego bajando de la lomita si, y esto va a soñar no, es que esta zona pega yo voy yo voy, yo voy creo que aquí donde estoy yo hasta dentro, hasta dentro dale, dale por la izquierda acá, ahí fue un todo y no, está en el zona no, está en el zona no, está en el zona corre, corre, corre ah, es que no te oigo síguele, síguele, síguele tú sigue, aquí, aquí, aquí tenemos, ah, sí, sí hay uno hasta arriba aquí tengo uno ahí marque uno sí, sí, sí pero aquí más cerca no hay gente no, ah no, no se pararon mucho ahí donde marque hay uno, eh, y no le puedo dar y te va a dar, Ferchi sí, síguele está campeando desde ahí es el mendigo y ahí viene para abajo ¿te han un siente a caerá? agarran moto sí, es el que marque ¿cómo estás ahí, Mario? limpio ya limpiaste ahí va llegando uno uy, me tiran, me tiran ya, ya están muertos acá me están matando ay, ay, la zona lo veo, lo veo, lo veo uy, me están tirando al otro lado tenemos uno ah, no sé dónde, eh ya lo vi, ya lo vi acá habían tres y ya no sé pa' dónde se fueron, eh vuelte oílos punto verde oh, Fercio, izquierda, izquierda aquí y si me dio no, me mataron ay, 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 ahí donde me tiró no, me nació no, ya nos tiene no, ya nos tiene me van a matar de todas maneras yo creo que voy a hacer kamikaze no, prima ahí acá allá atropealo, atropealo si no me dejaron ni llegar ya no se iban a matar ese pobre Fercho, hable y hable no se quedamos bien mal ahí, ellos quedaron re bien ahí acomodados sí se muñequearon, dice la muñeca fea no, no pro, dice Tito, no me dejaron ni llegar Tito ya mi carne le va a Mario va a uno, dos y se ponte rudo y no mueras Mario, dice el capitán no, cuáles dos, Mario irá a voltear otra vez a ver ahhh, pinche aire me sacó Ya valiamos Ya murió fuerte Cuidado al escoter Si, acá hay una AKM, Danilo, pero ya no traigo espacio Ya tengo una Ya traigo AKM Tengo una mochilita cualquiera Aquí está Ahí está un casco ¿Tienes gente ahí, Mario? No Saludos, otra del Mario, dicen Dice, suerte Mario, usa el Juan de Escudo para que no te maten rápido Ya Uy, ahí viene uno Se regresó Ahí salió de ahí y se volvió a regresar Hacia donde va Danilo Si Ahí lo marco, mira Ahí salió Y se regresó La Hola Mi El Cel Č Mi Mi Lo 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 Un Un Le No sé para dónde se fue. Voy a salir de acá. ¿Lo vamos persiguiendo? Pues no sé, irá. Está todo abierto, debe estar en las que sigue. Sí, voy baloteando. Acá está abierto también. Acá ya no. Acá está abierto. Ah sí, aquí también está abierto. A lo mejor ya se cruzó. Sí, porque está abierto acá también. Ah no, no hay puerta. Oigo a alguien. Oigo a alguien. ¿Quién me tiró? Voy a ir de enfrente. Ahí lo miré. ¿Alguien malo para juega? Sí, no sé más bien. Oye, aquí va llegando otro. No, sí, sí le di. Aguas, 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 aguas. Ya me va a matar. Apúntele bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No vi para dónde se fue. Derecha. Derecha. ¿O la derecha aquí? Qué susto me sacó ese güey. Mames. ¿Qué pasa con el video de Minecraft? Se me fue la luz. Y pues vale. Estaban tirando de allá. En esta casa se puede subir al tejado por dentro. ¿Y cuál casa? Esa. Verde. Ok, mañana harás otro. No, no creo. Yo creo en la semana. ¿Esa? Sí. Hasta por si están en el tejado. Dice Tito, a mí se me va mucho la luz también, ¿verdad, Milo? Ya sabe el güey. Buen caso. La muñeca bien des, es muy bien harta, Aira. Cállate, Memo, vergüenza te debería de dar, dice. ¿Así? ¡Cállese a la perra, la pinche perra! Cuervo Estéreo dice, saludos Juan, dejo milagros. Gracias, cuervo. ¿Viene alguien aquí? ¿Dónde? ¿Aquí adentro? No, no, no. Ah, sí. ¿Qué fue eso? ¡Ay, ay, ay! Aguántame. Quita otro allá arriba. Te lavaste las manitas, Juanita. Ya, ya, ya. Un montón de veces. No, no. No, 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 no. A ver. ¿O estábaco? puta mierda x3 x3 x5 x5 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya pasó la cuarentena en China, dice, no, no creo. Así dijeron hace poquito y les volvió a dar bien duro por confiarse. Tengo uno aquí. No, Juan, jaja, estaba de regreso, tenía muchas... ¿Mataste dos? ¿Cómo fue, Chico? Así. No, fue uno. Mataste uno. Se que atropellé. ¿Cómo mataste al que se había...? Tengo que atacar acá. Espérate. Acá, acá. Guay, dame un minuto. No traigo nada. Guay. ¿Verdad? No, no es lo de bomberos. No, no es lo de bomberos. Es la otra. ¿Robada? ¿Están ahí en esa casa, eh, Donigo? Sí, me parece que haga algo. Sí, muñeca, vea. No, me noqueó, lo dejé bien herido. Buena. Esta era. ¿Y Mario y Juan? Yo voy llegando. Ay, güey. Ah, matamos. Ahí está. Creo que ya se vieron los cuatro, ¿no? Creo que sí. No, de verdad, ni lo luqué. Ah, sí. Venga, ganamos el pueblito este. Pero eran ocho, ¿no? No, era un equipo nomás, creo. De mi lado venían los cuatro. ¿Cómo se venían más? Sí. Esos no sé quién los bajó. A los que yo tiré. Oh, entonces. A los que yo maté. Entonces hay más gente. Sí. Sí. Mira este. Ah, no. Estaba recién muerto. No sé quién los bajó. Se había quedado el cuerpo ahí, ¿eh? Sí. Aquí yo no maté. Bueno. Lo veo una aquí. Que use los dedos para algo, dice la muñeca rea hoy, Mario. ¿Quién es ese, güey? Oh, jajajajajaja. Y voy llegando, voy llegando. ¿Qué amerita esa muñeca? Ahí va llegando. Apenas, digo. Bueno, lo vi para dónde. Ahí está. Bueno, ¿y dónde está la mendiga? Ah, aquí está. No. Trae una mira por seis extra. Si nada, la quiero yo. Yo traigo una cuatro. Dos cuatro de sobre. Ya me he quedado con él. Voy, voy, voy. Creo que el este del rey no estaba looteado. O lo que sea. No, no. ¿La arena? ¿Este, cómo se llama? El palenque. La arena, la cita esta, ajá. ¿El palenque? Sí. Sí, aquí hay un arma con skin. No, la dejé yo. ¿Empezaste acá de este lado? ¿Una M4? M4, sí. La de ráfaga, la de ráfaga. Sí, yo la dejé. Ah, ok. Entonces, no hay nadie. Sí, es un palenque, ¿no? Donde juegan gallos. ¿Ahí? ¿Quién sabe? El rey no está acá, ¿dónde estoy yo? El cuadrilátero. ¿Y los otros, los que le estaban tirando a esos? No, van a estar looteando allá al fondo. Dice que amerita un agua de calzón otra vez, Mario. Ah, muñeca, todavía los lavaron, pero los dos está bien oxidados. ¡Venga! Aquí me van los verdes. Voy, voy, voy. A ver. Voy, si hay que usar refrescos, déjamelo fecho. ¿Y el mezcalito, Juanito? ¿O qué crees que no me gusta mucho el mezcal? Bueno, es que he probado unos bien horribles. A lo mejor se ve a ver dónde lo hagan bueno. ¿El Matrix 1 de Merde? ¿Eh? Ven, atrás. Atentumida, 4. Traigo dos miras ahí sin mochila. Oh, yo voy, yo voy. Ahí voy. ¿Eh? ¿Truís de Merde, va? Eh, no. Traigo un silenciador. No lo he encontrado todavía. Deja, voy con... Un Danilo. A ver. ¿Y al Danilo no le darás, muñeca? Dice, sí, eso depende de dónde lo hacen. ¿De dónde lo compras, chilango? No, yo no le gané. No. No. Ahí están dos minas por seis Equipo llegando Oh, abajo Oh, aquí hay una mini Sí, la dejé ¿Alguien quiere la otra? Mira por seis ¿Tiene la culpa Mario? Yo voy No, no Bueno, ya la traigo en mi mochila Bueno, a ver, te la paso de hecha Sí, sí, sí Aquí en Oaxaca varía el lugar donde lo hacen del pueblo de mi papasa Hay que verlo ¿Eso está bueno? Bueno, supongo que sí Pues es de ahí, ¿no? Los originales de ahí Sí, sí dice que es de ahí del pueblo Danilo cae solo, no necesita agüita Oh, Danilo Caca chingada ¿Qué? Uh, la zona Ah, bueno Aquí hay dos camionetas Tenemos armados No, no, no Y si, ahí hay una fábrica de mezcal Pero la llaman Palenque Y lo hacen a la antigua Con el burrito dando vuelta No, no, no Noo No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Vamos! Saludos, Juan. Buenas noches. ¿Qué onda, cachorro? Yo también tengo un burrito, dice la muñeca. Miren, un cachorro. Este vato. ¿Qué pasa, Juan? Me están dejando sin trabajo ustedes. No, Tito. Ya, contigo hay que medir las palabras. Hola, cachorro. Solo... ¿Qué? ¿Qué tal Sánchez? ¿Cómo estás? Dice el cachorro. ¿Y Fercho? Uy, se quedó en la camioneta. No, pues no hay nada ahí al lado, ¿no? No hay nada, ¿no? No hay nada. No hay nada en la camioneta. No hay nada en la camioneta. Oh, pensé que se había quedado ahí. Gracias. Ahí tiene un A4. No, yo estoy. Yo me voy, Juan. Esperaba ver al Emilio, pero no vino hoy. Nah, ese Emilio nada más viene, deja su dislike y se va. Aquí hay un K98. ¿Arriba? No, abajo. Abajo es donde estoy yo. ¿Ya lo viste? Sí, gracias. ¿Quieres una culata? No, ya traigo una, pero no he encontrado la M4. Aquí hay SKS. Oh... Ah, ok. No sé qué es. Mejor. Ok. Vaya Dios, sales a la muñeca. Muy bien, mira, aquí estoy descansando y viene el directo del Juanito. Andale, ese cachorro sí sabe. Ahí tiene la... Ah, no, ya traes, ¿no, Danilo? La K? No, no traigo K. No traigo. No traigo. No traigo. No traigo. Sí. Pero pues ya ni modo. Ni modo, ya que se le hace. Como que cambias la skin. Está muy fiesta. Shift, Alt y el click, creo que el izquierdo Vuelves a poner el tuyo con el Alt y el click izquierdo Después de que se lo quitaste Shift, Alt y Izquierdo Para quitarlo, sí, para poner el tuyo, nada más Alt Pero no sé si se ponga... No, primero entonces tienes que quitarlo Shift, Alt y el izquierdo, click sobre el arma ¿No? Oh, está booleada, ¿no? Parece que sí, caja, negativo, muñequito, machito calado, dice... Ahí está, ahora dale Alt y el click izquierdo Ahí está Ahí está Oh, en la zona Ahí está Ahí está Ahí está Ahora A ver, cuando se ve. No tiene controles, a ver. Bien. No, no, no. Bombas. Y los cuatro en la misma carrera. A ver si no se repite. Ahí va cayendo un loot a la izquierda. Ah, cayendo a la derecha. ¿En qué? Un loot. Un loot. Oh, ya se quitaron. Eres la mera paypal. Juan, va y como hace niña. ¡Detente, detente! ¿Eh? No, es que la camioneta se me atropella. Hasta parece que andas en Retotokio, jaja, distriando, sí. A mí, ya ni vi dónde cayó el loot. Ahí, ahí por donde estás viendo, creo. No sé, pero no lo veo. Ah, cayó más allá atrás de la montaña. Ajá. Allá abajo hay una moto de tres. No sé si no hay una moto de tres por aquí. ¡Oh! ¡Oh! A ver si viene alguien corriendo de por acá, pero no se ve, eh. ¿Y si vamos tomando la otra zona? Ajá. Sí. Qué pato, saludos. ¿Qué onda, Alejandro? Como que la muñeca ya pasó, ya le pasó a Raja, no me ha desbloqueado de su cuenta. O sea, que le hiciste. Ay, tómala. Ah, ah, ah. Any man, a sus veas. Ajá. 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 Ahí arriba. Uy, pa' los dos lados. Ajá. 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 ¡Ahí va muy rápido! Ah si Ah 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 Ay 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 Uy 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 bajaron a Mario Y me dejaron ir en la camioneta corriendo Siiii Murió como puerco ¿De dónde? Arriba, de arriba, arriba No los veo Ahí, 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 lo vi A ver, con ese Siii Ay, no, no, no Creo que ya estamos muertos aquí ¿Aquí no se va a nadar, ya? Está la nadar ahí Ah, ya están apuntando, siii Ahí está Que parecemos Ajá Y ahí vamos bien equipados Vamos a ver También llegan haciendo su desmadre con su camioneta Y así ¿Te dejamos ir solo en la camioneta? Se bajaron y yo me seguí, yo dije, pues ya ni va nadie manejando Me tuve que aventar y no me bajó Los escucharon a kilómetros Los escucharon a kilómetros, son muy predecibles Nah, cachorro, qué predecibles tiene eso Deberían de poner bicicletas, ¿no? Ajá Como en el otro, en el Ringo of Elysium Ahí se ve a bicicleta Y ya está Donde Puede Si No ¡Pero Espacio 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 Me va a aperto, ¿no? 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 ¿No hay nada aquí arriba? 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 Seguimos dándole un rato. Seguimos dándole un rato. ¿No hay nada aquí arriba? ¿No hay nada aquí arriba? ¿No hay nada aquí arriba? ¿No? ¿No hay nada aquí arriba? Te mueves como todo un crack Ah, sí, es burla, ¿o qué? Ahí quedó El cachorro ¿Qué me falta? ¿Tú das teclado o control el teclado? No, 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 no No, 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 no No lo veo ¿Tombaste? ¿Uno es porción? No va a ser nomás de uno hasta arriba en la torre Pero hay otro aquí enfrente de la casa amarilla Y en la de ladrillo No sé si en la amarilla o en la de ladrillo ¿A cuál, Juan? ¿Quién nos está tirando? Yo, hay uno ahí enfrente Por el carro rojo Ahí lo marqué Tenemos uno más cerca aquí Donde marqué también Que no lo he visto Bueno, el es de ladrillo Deventó granada a alguien Están los del equipo Rival ¿Ah, sí? Zeka es Y... O sea que... O nos matan O los matamos, ¿no? Pues sí Que ruda, ¿eh? Como dice el Toxic Si no la ganamos La perderemos Ah, dale Palabras sabias de un DJ Dice... Dice... Pensaste lo mismo Que yo, Capito Haciendo home office Ah, ya, ya, ya Y el perro es como un semi-dios Dice Uy, hay uno en las ruinas, ¿eh? Irá y lo marco Tómala, ya no está A ver... A ver... Ni me dejaron marcar, ¿no? Ya se lo alcanzé A ver... No, es cuando le dieron El carcazo, ¿eh? Se llamaba ¿De dónde? Ah, ya los vi Hay dos en los edificios de ladrillos, ¿eh? De izquierdo, está llenado a un ladito de mí Me traje trabajo de oficina en casa Ah, ya, el pecho extraña su toque No tiene con quién desahogarse Hay uno hasta arriba, ¿eh? Exactamente, ¿dónde, Juan? Hasta arriba en el que marcaste El de ladrillos ¿Ese de qué de ladrillos? Yo tumbé uno acá Son tres, dos abajo Y uno hasta arriba Ya no los veo Así están en el tercer piso Y ya me vieron Como ellos sí me atinaron Ni yo no No lo miré No, no traigo ni chaleco No los veo Ya no se asoman Ah, ¿cómo? Ni un segundo Y no Cuatro de ladrillos Era uno, ¿no? No, eran tres ¿Eran tres? Sí, dos abajo Y uno hasta arriba Eran de equipos diferentes, ¿eh? Sí, 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 eran de equipos diferentes Ok Yo mandé el hasta arriba El de... ¿Estás hablando de la casa de cinco pisos? ¿Quién te pegó, Mario? De arriba en los ladrillos ¿Estás hablando de la casa de cinco pisos? Aviéntate Claro Está rompiendo todo ¿Estás arriba? Sí, sí Ahí voy Escóndete, escóndete Ahí atrás de la pared Hay uno arriba en las ruinas, Tercho ¿Me encuentran las ruinas? Adelante de ti, ahí lo marco. Arriba, ¿no? En las altas. Y va subiendo, va subiendo por las escaleras. Ok. Se quedó hasta arriba. Pero está agachado, ya no lo veo. Ya, ya lo vi. Si son unas ruinas o es un edificio en construcción. Pero si son ruinas, creo. Me pegaron de atrás. Se me trae un chaleco. Acá hay un 90. Me voy. Fuga. Ya no se movió. Al estar agachado. ¿Dónde está? En el edificio se ve en ruinas. Ah, el chaleco. Ah, está madriado ese, güey. Me toca acá. Sí, pero me están bajando por el pinche chaleco. ¿Dónde se quedó? ¿Lo mataron o qué? Dentro de ese par. 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 arriba tú juan no juan es que en este edificio tenemos gente también en este este chequeo arriba si hay gente juana del si había uno pero se echó en los campeables no ya no están en el azul en el que se campea y ahí está yo no están en el que es como de cinco pisos a ver si puedo marcar con el mapa es que el juan se fue ya a rociar esta era si ahí cayó como basura ida tómalas al suelo y supongo que le va a avisar a alguien que yo estoy hasta acá arriba aquí una mini mario ay 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 de dónde hay uno más arriba o qué aquí mismo había otro o cómo no de abajo si yo lo oí ahí bien cerquita no de dónde no está me da miedo a ir no tenían ángulo para darme ahí ya tenía ya venía tenía por favor dale para acá ay uy uy aquí está una moto mira vamos a agarrarla y a rodearlas Liz esas caídas no las hace ni el pecho no no 85 likes ya quisiera Sánchez o sea yo ya quisiera pero que no la banda no quiere todavía muertos y le dio un ruedazo a mario y le dio un ruedazo a parte ahí no me bajó vamos a esperarlos a activar agarrote agarrote y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces contigo, no? ¿Motaste? Si. No sabes de aguas porque están tirando allá. Ya no traigo nada. Qué perro. Apúntele bien. ¿Nos van a ruchear? ¿Tienen un medkit? Vendas nada más. ¿Qué haces? Vendas nada más. Hazme unas 10 vendas, esas. Ahorita vamos a agarrar la moto y nos vamos a ir. Esos güey ya nos tienen. Tenemos que ir para allá. A las 3, 1, 2, 3. Vámonos. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Oh, no te puedo. Hmm. Corre, corre, corre. ¡Gracias! Mala. A ver si tengo... Agarra vendas y... Esa madre. Vámonos. Te quedo muy rápido. ¿Dónde estás? Acá en la moto. Suéste. Me voy a morir. Sí, sí. ¡Ah, no! ¡Bájate! ¿Qué? ¿Y Mario? Se quedó en la moto él. Me roté contra la pared. Yo cambié y ya no me manda a verlo. ¿Qué? Muerto con estilo. Sí. No. Es que me van a parar ahí. No miré la zona como venía rápido. Te faltó la de los amarrados como puercos. Derechito a la barda. Cá brincando. No, pues ya... Me morí, me caí. De la caída me... Me mató. Me mató. Me mató. Te vas a vender ahí. Gracias. Y nos topamos al equipo. ¿Aló? ¿Dónde llegamos al fin? ¿Quién sabe si los hayan matado? Antes que a nosotros. ¿Y Fercho se fue? Fercho. Aquí estoy. ¿A quién le va, Mario? A ti. ¿No? Sí. ¿Alguien sabe si Fercho o Mario o Danilo están en directo? No, no, no están en directo. ¿No nos apoyan? No, no están en directo. No pueden ser en directo. ¿Por qué? Ya hay uno. No, sí. ¿Como aquel veino? ¿Se va a seguir? ¿Puedes? ¿No lo puede? ¿O el de GTA? No sé quién es el que dice que no, qué sé yo. ¿Estás en su directo o no puede ser en directo? No, no. ¿De la América, no? Al que le tumbaron el canal, ¿no? Sí. Mira todo ese montoncito que viene. Muerto, ahora sí. ¿Al Rhin o a los edificios? ¿Al Rhin o a los edificios? Al Rhin van... Bueno, todavía no llega ninguno al Rhin. Ah, sí. ¿Llego uno? Al Rhin no. Al Rhin no. A los edificios van más. Quedieron tres en los edificios. Dos en el que estás, Bercho. Uno en el de enfrente. Uy, no. Tres en el de enfrente. Te veo por ahí en el de enfrente. Pero están hasta arriba, eh. Qué va a ser. Muy bien. Vale, Lino. Tombe al de acá. Y en otro. ¿Dónde? Aquí. Sí. Todavía aquí. Yo estoy cubriendo la... Creo que hay por donde maté a este güey. No, no, no. Viene subiendo creo. Sí. Viene subiendo creo. Yo creo que abajo. Está abajo, está abajo, en la barda. Sí, 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 está abajo, está abajo. Sí, viene, va a subir la escalera. Danilo. Aguas, eh. Aguas. Aguas, está abajo. No, 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 están abajo. Aquí abajo, en este nivel. Mario, tienes uno atrás de la pared. Aguas. ¿Cuál es nivel? ¡Ay! ¡Viene otro acá atrás! ¡No, no, no, no! He muerto. ¡Mierda! Mario, ¿antás? ¿antás? Oh, pero no, ¿quiste acá? Ay, ay, ay. Yyy, no le alcancé a remataaaar. ¿Dónde está Juan, Juan? Remató a su amigo, el animal. No, estoy hasta acá donde estaba Mario, ahí viene a rematarme. Yyy, no, hasta acá no estoy. Me muero. No, ya se fue para otro lado. Pero ya no llegan. Yo le mato a su amigo porque él me da herida. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, ya se fue. Está buscando a Mario todavía. ¿Estás curando, Juan? ¿Tú, Harcho? Sí. Ahí estoy, ya me morí. Pensé que me iba a llevar a los tres y no, nada, me llevé a dos. ¿Los mataste, mataste o nomás los...? No, sí los maté. Ah, no, había dos noqueados. Dos noqueados. Iban a estar reviviendo, ¿no? Desde que dijeron que traía el aúcio, llegó el pavo, el percho se agüitó y ya no hizo directo. Desde que, ¿qué? ¿Qué van? Desde que oíste que traía el audio del pavo, lo dicen. ¿Cuántos están saliendo, irá? De la misma casa. ¿Moté uno aquí que te iba llegando? Ahí fue otro, ¿eh? Viene, viene, viene. ¿Por dónde mismo? Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde vengo yo? ¿Viene un bugby? Sí, viene una, una moto. Una moto. Toma. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¿Tiene alguien ahí o qué? Pues no. ¿Sabes que te estrellaras? Capitán el otito. ¿Tú te estás echando una soda? Sí, sí, sí. ¿Tú te estás echando una soda? Sí, sí, sí. Capitán. Ahí falta uno, ¿no? Pues no, mueres de todos. ¿No hay uno, eh? Ahí, ¿no, Danilo? Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno. Sí, sí, sí. Ok, ok. De atrás. Me cago. Deja agarrar un sniper. Tómalo en la cabeza. ¡Destrosa caderas! ¡Destrosa caderas! ¡Se mamos, güey! ¡Destrosa me esta mejor, güey! M-たerno. ¡Ey, güey! Están todavía en este... En el rino. ¡Agrégame en 소 outras! Clite, soy José, de hecho ahí quedó. Súbete. Súbete. Se no quería subir la barra. Creo que eran los malos de allá del... ...del rino o de dónde. No sé si es de allá más arriba de la montaña. Sí, sí. En el azul no había gente. En el campeable, en el de acá atrás. No sé. ¡Oh, estamos! Uy, que me tiró. ¿Dónde? No vi de dónde, pero... De la izquierda. De acá. ¿Los edificios? O de aquí enfrente. No sé, eh. ¿Me vamos a ver a la otra? Ya la miré. Ah, no es la moto. Voy para allá. Corre. López o no laまたña. Esta es la pendeja, esa escalera. ¿Acá no miraste gente? No sé, no sé. Es así vigente pero hace rato Es que hay gente hasta allá arriba ¿Ese? A ver Ahí está, híralo Esta putada no me gusta Siento como que se va a desarmar ¿Te pegó? Sí, está allá arriba en un auto Un auto, una camioneta Ahí era donde marqué ¿Cómo estamos en zona? ¿Cómo estamos? ¿Dónde está Bese? En el ring Pero está abajo Uy, qué metida No me gusta esta pincha ¿Dónde está? Que no lo miro Víctor Manuel dice saludos a todos ¿Qué onda Víctor Manuel? Saludos, saludos Me lo puso bien el B Esos de ring están peleando con los de arriba también Ya no se oye, Ferch, otra vez Ahí está, si ves el kill fit one Ahí está uno de ZKS Sí, ya lo bajaron A ver Si queda, Danilo, yo traigo Por tres Ya está, está un güey en el edificio rojo En la tercera ventana, a la derecha, arriba En la última Ese güey fue el que me pegó Bien, no se hizo mal, güey Ahí está el chaleco A ver, a ver, a ver, a ver Pinche duelo de snipers, ahí está, gralo Pega en la pinche pared, no mames ¿Qué? qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Kindlesenoofysin Karenice Ugh I don't know why this Bruce Qué tensión Aquí vamos a hablar rato Si no arruchamos uno de los otros Porque las zonas aquí Ya te miré otra vez Sale bonito, te dejo ir a bañarme Y hace nada, saludos a todos Dale, chilangosta Dale, dale Dale, perro Chingo a su madre ese, güey Bueno, teníamos rato Jugando De arriba, ¿no? No, uno de edificios rojos, chingue Este, faltan los de arriba Tal vez he hecho unas partidas de Pug Mobile Dale, dale, chilangosta Sí, pero jugaban el otro antes, ¿no? ¿El cuál? El de Steam ¿El chilangosta? No, Danilo, el perro Ah, ya Oh, sí Pues también, rubio No, ya sí está Ni pa' qué jugar ahí En el de Steam una vez me aventé Me aventé ocho kills Este Una aquí, una squad completo A pesar de ni me la creí Y dije, no, madre ¿Ajá? Írganlo Ah, pero es que ahí salga Eso me上面 Todo el pinx día jugando Nomás, ¿no? Si Estamos aquí Ya los miré Están ahí en la tierra, ¿no? ¿Las casas de aquí, las amarillas? ¿Las casas amarillas? No, en el ring Se lo pegué en la cabeza ¿En el ring? Sí, última ventana desde arriba, las pequeñas Por ahí se asoma y tira La izquierda, perdón, la izquierda Última Última de la izquierda Ahí Ahí es donde sale la tierrita No, no sé si se ve No, pues es una ventanita, la última de la izquierda, ¿no? Sí, 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 es de esas chiquitas Ahí está, otra vez ¡Toma! ¡Buena, buena! Teotihuacán, ¿no? Ese es mexicano Ese es mexicano Suelta mi chupichu ¿A quién? Ahora, yo no tengo una PC Master Race, así Tipo Juanito, para jugar A la global Soy pobre Si le gusta nada, ¿no? Otlahuac, no sé, otro Se confundió Sí, 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 yo entendí mal Sí, 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 yo entendí mal ¿Qué? No se lo hagan Me dio la kill Lo dejaron morir Ah, este Este, este Este es Tihuacán Sí Ahí están los de CKS Sí, el Corleone Ese es bueno, sí, güey ¿Pero es en directo esos o...? O no. No. ¿No? No, no va a sonar. Sí. Pero como que son bastantes, porque... A ver, le he mirado ese... Le he mirado ese tag, ese nombre. Pelea de gamers. De youtubers, sí. Entonces, ¿vamos para allá o no te fuiste? Ya me fui. Pues es que ya se murió. No sé si estoy solo aquí o no. Ok, vamos para allá. No, estoy solo. Ay, qué pedo. ¿Qué pasó? ¿Xingaste a otro? Sí, ya se murió. Bueno, creo que se desmayó. Se asustó, se asustó. Con trabajo del salto del Pug Mobile. El Pug Mobile. No sé si le gusta. Pues no sale tan caro armar una... Más o menos sencillona. Una pecerra. Acá hay un loot. Se me dice que voy a chequearlo a ver qué. Macquilly. Oh, sí. Macquilly ya tomando. Ahí quedó. Con un 3 y lo jalas, ¿no? Sí. ¿Un qué? Un i3. Sí. Sí. Los requisitos de los loot. Sí. Nos vemos, Juanito. Yo deje mi like. Dale, dale, chilangosta. No, jajá. Soy... Niño sano. ahora si... ¿tú han sido hasta arriba? Toma la cual, tira. Me quito un card, eso. ¿Espresor a la AR? No, no quiero. Si miras un este... un M4. No, hay un AK. ¿Un AK? Un AKM. Aquí hay un chingo de cajas. ¿De dónde eres, Juan? ¿De la Ciudad de México? KTP. Sí. No, 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 no tan feo. 24. ¿Qué te pon? ¿Qué te pon? ¿Cidad mágica o qué es? ¿O que desaparecen las cosas? Dice, pues el día que fui a comprar una RAM de 4 GB para al lado de mi hermana, en un local vi una PC con Intel i3 de octava, me parece 8 GB de RAM. Disco de 1 TB en casi 8000 pesos. ¿Pero no traía gráfica? ¿8000 pesos? ¿Pero no traía gráfica? ¿8000 pesos? No sé. Es este... ¿Cuántos dólares? Eh... Como 400. ¿Como 400 dólares? Sí. Menos. Estas no traía ni gráfica. ¿8000 pesos? Ajá. Pero es que igual si le angostas y las buscas armadas, siempre te van a salir más caras. Sale mejor que tú la armes. Sí, pues la gráfica es casi lo más caro, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Nadie de Swistripe. Chaleco. M4 y 6. Sin gráfica, ¿pero te daban monitor y así lo demás o el puro gabinete? Bueno, la pura torre. Sí. Tienes que comparar. Sí. 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 Ya tenemos la zona aquí. ¿Qué pasa? ¿Cogaste la tuya, Juan? No, no, no. Yo la armé, pero no. Ah, cabrón. Sí, yo nada más compré las piezas y ahí poco a poco la fui armando y le fui cambiando una que otra cosa poco a poco igual. Ahí está. A mí me costó 600. ¿600 dólares? Como barata, ¿no? ¿Es de qué? ¿De sexta, séptima? En el 5. En el 5 de sexta, en el 65. Ajá. En el 6500. Sí. ¿Y la gráfica? La gráfica que traía era una... una 740. Una RX. Ahí. 16 de RAM. Ajá. Traía el disco sólido de 500 y el disco duro de un Tera. Ahí está. Y la fuente. 400W. Sí, 400W. ¿Es la que andabas cambiando o qué? Sí, ya la cambié. ¿Qué tenía al lado? No sé. No la cambié. Ajá. Es que como compré la... la 2060. ¿Cómo le presté una 2060? Y no... Consume 200 de... Ah, sí. Las AMD consumen un montón. Danilo. La AMD es pero una... una envidia. ¿Era envidia? ¿Cómo consumió tanto? Yo tenía antes una R9 De AMD Gastaba un montón Bueno, decía que Una gráfica mínimo de 540 ¿Cómo están acá? Oh shit Aquí están luego, luego Los vine corretiendo la zona No, me no quiero Los de abajo No, sin gráfica Puro gabinete me parece Que tecla de ratón Y nada más No recuerdo que tarjeta madre tenía Pero se veía bien Sobre todo por la ramp Y el disco duro La fuente era de 500 ¿No está bien, no? No ¿En cuánto dijo? ¿400? Son como 350 Ah, 8000 pesos Sí, sí, es cierto No sé cuáles atacaron O sea, Carlos Pues quién sabe Porque es que luego Yo he visto que salen Los kits No tan caros ¿Ya están aquí? ¿Ya están aquí? Sí, sí, atrás No saben ni qué pedo ¿En otro minuto? Exacto Buena, buena, buena Mira cómo rodó Como basura Se estaba curando ahí ¿Qué pedo con ese güey? No sé qué onda, eh Gracias por la mira Por 8 copia Vamos a dejar esas No nos acaba de meter Nos estándo Sí, pero ¿Alcanzo por la moto o no? Sí, sí Ahí hay camioneta Adelante ¿Tú me? ¿Tú me? ¿Va de por ti? Sí, bueno Vamos Puro ruedazo No es nada más haciendo Chíquale aquí atrás Que no hay gente Ya me dieron No es como Taxi gris No Tenemos el repecho No hay problema ¿Dónde están? ¿Es Luis? Hasta ahí hasta las casas Pero no sé si hay gente aquí En estas casas Tenemos aquí para allá Y la moto se quedó afuera Sí Voy por ella Y la meto a zona nada más Aguas, Danilo Voy a meterme a quedar Si no hay gente aquí Uy, sí Uy, uy, uy Chica Granada Están en la esquina Granada Acá, lapse Par eins No, ¿no es K? No lo miré El güey Un vídeo de arriba, ¿no? Hay otro Qué es Hay otro arriba Esto es un malas ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Los listo! No hay que evitarlo La zona Me agregó ¿Se quedan? ¿Se quedan allá? No, nos van a matar No, ya se van a matar 2 son los últimos nada nada estamos en el zona son los lsg y son esos quedaron dos cuantos quedaron 2 ahora si adiós sale chile cruza creo que le echamos la ultima o le quieren seguir otro rato no ya se 3 horas no? hasta amanecer pero otro mapa no? ah andale quedo el bueno no ya de plano ya no te oigo fuertio casi ya voy por una pinche chela ya no se va mmm chile 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 cabare chile 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 Ya, Juan, ya, ya, Fenix Ya, Juan, ya, Fenix No key, so ¿Le vale un salar? ¿Eh? ¿Le vale un salar? Y que ganaron o no? Siiii, si si ganamos... ¿Cuantos ganamos? ¿Dos? ¿No? ¿No? Si, si, yo ni me acuerdo. ¿Una? Creo que como una, si. Como una. ¿No eran tres? Ya ni me acuerdo. Ah, todavía no regresa Danilo, ¿verdad? Ahí está. Como una. ¿Ana? ¿Ana ya? ¿De acuerdo? ¿No? ¿No? ¿Eres un saludo? ¿No? ¿Cuánto al pincón? ¿No? 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 Es un saludo. ¿A quién le toca? ¿A Mario? Dice, tengo cuatro partidas en tres lugares, una por ayudar o una si la zona me mató el cartón. ¿A qué sí? Oh, ya me había pasado. ¿Venimos a los? Sí, sí. ¿Es la de Watts esta? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ah, ahí está uno ya. Déjense venir bots. O cuartas muertes. Los oigo, pero ni los veo. Están aquí en el otro ranchito. Ahora, Cerchi, anda. Yo vine a buscarlo. Ahora lo veo. Oh, lo pusiste a buscar. Ah, ya lo veo. Está cruzando lo que hay. Ay, pero está porquería. Está parecido también con ese disparo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá tambor no! jaja 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 ¿Aquí no? A ver, se lo voy a poner medio y puntito Pummmmm ... 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 No sé, es cierto eso que dices, Juan, de las granadas. ¿De qué? Ah, que he ocupado un buen. Sí, traigo cuatro, no traigo nada, nomás las granadas, y traigo cien balas, ya no caben más. Sí, es que las de fragmentación pesan un buen. Sí. Sí, para que no carguen pura granada la gente, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, pinche? Ahí, me dejan, sí, es en los... Así es, o no. Es en los bot. Creo que no. ¿Chaleco por tres aquí? Yo Ahí está Mario ¿Qué es Mario? No, Juan Oh, están hasta allá ustedes Ahí van dos bots Ahí va corriendo otro Tierra para Campo Alfa Hasta el otro lado Adiós Y ya estáis Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va de veras no me encontré ni una, mira y yo además, por eso no va ni un tiro, y es un bot ahí está cobit 19 en el pincho ese nos lo topamos, ese es real ¿sí? sí, no creo que haya un bot que se llame ¡ah! ¡no lo sé! ¡ah! 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 Uy, aventaron bengala aquí en DAUS-95. Hay varios que están entrando a las bodegas, eh. Es que Rodrigo mira de lejos. No, la Vector no llega hasta allá. Aquí va subiendo uno Percho y este es el que aventó la bengala. ¿Pero dónde viene subiendo? Ahí se quedó atrás de esa piedra, ahí está, marcado. Ahí donde van a llegar ellos, ahí adelantito. Ahí adelantito, Mario, en estas piedras. ¡Ese es real, ese es real! ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí estábamos, ¿se siguió? No, está arriba. No sé si es real. No, no hizo nada. Hay otro en bootcamp que me disparó. Oh sí, habían como tres ahí en bootcamp. No sé de dónde, pero... De las bodegas, ahí estaban metidos. Bodegas de la derecha. ¿No hay una mira por ahí? Yo no tengo ninguna. No, pero acá mataron uno, ¿no? Ah, no lo looté. Se me olvidó. ¿Dónde quedó? ¿Cuál quieres? Mira. Vejo una que no está... Tengo una por tres. Ándale. No. Gracias, Mario. La zona, Juan. Mira, estoy dentro. Ah, sí. Perdón. Sí, hay que cruzar para allá, ¿no? Ajá. Ahí tumbé a uno, no me han dado el kill. Creo que ya me lo robaron. ¿Por dónde me van a cruzar? Por el puente, ¿no? Ahí está allá. O por el agua. Era una botarga. Ahí hay una lancha. Creo que está bien cortito el camino. Ja. Sí, hemos visto acá, ¿eh? Ajá. Vamos. Vamos. Súbanse a la... A la live. Un buggy. Un buggy por mi solo. No, 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 no. ¿Dónde? Oh, lo veo bien eso de puente, ¿eh? Va a pasar, va a pasar aquí, va a pasar. Te detuvo. ¿Los vio o qué? Sí, sí, sí. No, te detuvo y se baja. Ah, ¿él los noqué? No. No. Viene uno atrás. ¿Cuántos faltan? No se me dé esta aquí. ¿Queda uno? No sé, no sé, no sé, no sé. Arriba, arriba, arriba. Es que ese humo no sé qué onda, ¿eh? Aguas. Aguas. Oye, eso qué? Ay, la granada. Ay, falta uno. Acá va, acá va, acá va, acá va. Aguas está de ti, Mario. No, 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 no. No, el COVID. El COVID lo bajo. Sí, 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 está en la piedra, en la piedra, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo vi, sí, lo vi, sí. Aguas. Granada. Y Juan, perdón. ¿Qué te vas quemando, Juan? Muerto, Juan, eso. Maten a ese perro. ¡Cuántate, Juan! ¡Cuántate, Juan! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. La zona. Se viene a la lancha, yo voy a ir caminando. Mateo el COVID, tira. Nosotros tenemos el buggy. Se llevó a Mario. Sí, perro, desgraciado. Y un chip COVID. ¿Eh? No, Juan. Otro. Vamos. ¿Qué más? ¿Pero el rancha o el carro? No me hace nada. No, pues el carro ya va. Está ponchado. La lancha no se poncha. Qué mala entrada, pues. Ah... Corre, 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 corre. Sí. Qué mala entrada. El carro ya no se pone mal. Es para Danilo. Está bajando mucho Es la buena que te puede curar F por Mario dice ¿Quién por acá está ahí? Casi se... Eh, cruzando, ¿cuánto? A la derecha, a la izquierda, a la izquierda, atrás A la izquierda, pero yo no traigo mira ¡El agua, el agua, el agua, el agua, el agua! No traigo mira, sí, sí, la verdad, pero no traigo mira Todo cercano, hay gente en el puente, eh Serán en la derecha Esa llegó hasta allá Ya se regresó y me va a tirar Regresamos en el barco ¿Lo ves? Son cuatro que están allá Y si nos vamos en el barco Juan, nos vamos ¿Cómo se levantó? Y ahí viene otro atrás, ¿eh? Ahí viene otro atrás Ya, mi madre Tómela ¿Dónde vas, pinche? Mariano, tienes 17 Ah, no, te está bajando poquito Y lo mole, acá tenemos Písalo, 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 a mero Izquierda, izquierda Y no le dice Déjalo, lo matan los otros Uff, muerto Dale, dale Dale, que te van a tirar Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta Se levanta, se levanta Este no tiene claxa Qué asco Pierda Abandono a ser anillo Sí, es que Por allá no veía salida Conseguieron, Carlos, para ir por ahí Buena Lo mataron, ¿no? Lo mató Quedan cinco Acá están aquí porque Son cuatro ¿De dónde? Acá donde voy, derecho Voy yo acá en la zona, ¿no? Porque no hay Carlos para ir por allá Pero sí llega, ¿no? Sí, sí Sí, sí, sí Y las piezas habían fallado y iba Hijos de su puta madre Se alcanza, sí, alcanza, sí, alcanza Sí, sí Tienes ahí arriba Sí, viene, viene, viene No Piense que lo habían nockeado Ah, qué asco Ah, qué asco Ah, qué asco Ah, qué asco A ver, quedan otros dos equipos No, ese y otro No, quedan los cuatro, son equipo Ah, qué asco Ah, qué asco Ah, cabrón Oja, ese es try hat Sí. ¿Sos las suena? ¿Vamos con el auto, Danilo? Buena. Mejor no. Se regresa. déjeme llegar a la piedra ahí quedó ahí quedó ¡Buena! ¡Ajale! ¡Míralo! ¡No mames! ¡Ahí quedó! ¡Un clip de eso, eh! ¡Ahí sí! ¡Vamos a echar los cuatro perros! ¡Es el que aprenda, cabrones! Nos despedimos, Augusto Sí Ahí quedó El directo de gracias a los que nos ven por acá Cerramos con esa partida Que se aventó Danilo bien ruda O sea, la partida bien ruda, ¿eh? Y pues ahí quedó Aquí anduvo Fercio, Danilo y Mario con nosotros Y nos vemos mañana Ahí quedó Adiós Bye Adiós